Hola, soy José Lux. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí en Youtube. El Team José Lux con un combate con equipo de préstamo en un combate clasificatorio o por puntos en esta ocasión. Aquí no se encontraba a nadie. Esta sí que se encontraba a algún contrincante, sí, sí, bien. No, no, no. No, 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 no. Estas son Fades. Compate con el clasificatorio. Esperamos que encontremos a alguien en el rango 1, así que tenemos que ver hasta qué rango llegamos. Vamos con el equipo de préstamo que usamos en el vídeo anterior, de los combates amistosos. Mientras busca, esperemos que encuentre a alguien y si no, me voy directamente a al combate amistoso, así que no pasa nada. Oh, empieza de nuevo el vídeo. No, 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 ya. No, 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 no. No, 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 nada. Encontramos a alguien y menos mal. Ya. Ya que equipo tiene el combate individual, así que tendré un G3 y un Pokémon, ya sabes. Con un trueno, volador. El agua, como estamos con el agua aquí, Pikachu, cuidado con Pikachu. Aquí empezaría con el agua dragón que tengo. No, a mi Miki. Y a mi Miki, el Magnotic y este agua dragón. El Dracopich. De aquí a Pokémon, nos sacaron primero esta... La japonesita. Angelos 2. Shining. Shining. Mira, desde acá no tengo ninguno, no tengo ningún trueno, así que no. No se ha encontrado esta Aragona aquí. Para aprovechar el disgust. Daza espada. Daza a Aragona. Las espadas. Ay, a mi miki. Otra danza espada. ¿Podría aprovechar? Necesita, otra danza espada. Este, amiguito, pero yo hace tiempo, me voy a hacer doble danza espada aprovechando su voz. Me boteé dos veces y ya tengo ataque y velocidad por 2, no, ataque por 1 porque me intimidó. Ah no, ataque por 3, oh y la velocidad, ah no, la era que este no, era por 2, lo que prenderme bien es esa espada. Sombra Vim, para adelantarme a su bote, mira que Sombra Vim es físico, me siento protegiendo, a ver. Maxi Barrera, necesito protegerme. No, igual me va a dar, no, no me da, es al revés, cuando yo estoy protegido y no soy Giga o Dynamax, ahí me llega el ataque. No, ataque. Quedó chiquitito, ya era 2, ya era 2. Maxi Estena, para el campo de niebla. empezamos bien, tipo que no está acá ahora Ah, Charizard Max Spectrum, era el de 15 pp de fin será la Giga Max, el Charizard, el Giga Max, el Dynamax sin el Giga Max, y con las zonas de fuego vamos que somos más, más veloces estamos por 4, ay, aguantó, o no, si, si aguantó con un pp, con un pp, una vuelta ah, pero yo, tengo el Bulky ya tengo el, la sombra vil, tengo la sombra vil al menos, Charizard no tiene ningún ataque defensivo no, no tiene no Mimikio como Bard en el equipo me lanzo último porque mi Mimikio del Super welky que esta tuvo la culpa que me dejara... que ella tuvo la culpa que me haya dejado bostear con el danza de espada, que bueno hubiera quedado por cuatro ataques si no hubiera sido por intimidación. Ya, a ver si es cústico, ya. Peekabolt, tipo pichón eléctrico. Voy a dejar algo sobre esto. Y ataquémosle con las prioridades del sombra pinto. Nos dejamos un bien negrito de vinido, y bien espera. Por lo menos hizo su trabajo el minicube. Y los dos de agua. Este aguanta mejor. Este aguanta mejor. El Drakubich. Me voy a poner información o algún ataque de prioridad. Voy a bajar la defensa. Me voy a armadrantar. Y... Ya con carga dragona. Ah si, que es más rápido. Muchísimas que mi equipo siempre es más rápido. Ya. Bien, nos fue bien este primer combate por punto. Ya. No hace dos combates por vídeo. Ya. Sigue combatiendo. A ver si encontramos a alguien más. ¿Cuántos puntos subimos? Oh subimos. No, no. No, no. No, no. Los hub Metropolitan. Ya no fue bien este mismo combate eh. Aquí nos salió un amiguito que nos dejó botear. En el minicube. En el minicube. gosteado. Por cuatro de ataque. Va re quip. Siendo mi equipo. Hiper veloz. Esperemos. que traiga otro tricante igual de fácil de ahora y esperamos que nos vaya bien en esta sesión de vídeos aquí en el canal y recuerden que te lo estaré haciendo aquí en vídeo aparte y los vídeos te lo estaré dejando tal cual en el canal casi diarios de mario maker porque es un escudo y mi programación musical y aparte los domingos que estaré transmitiendo algún juego de batidora algún contenido de batidora esperamos que conecte para que encuentre el contrincante si no parece que va a tener que traer combate habitoso más que nada y este vídeo no va a salir editado chicos no le deja encontrar a nadie, no le deja de click con la segunda búsqueda este es donde intendo no le deja encontrar a nadie y recuerden si quieren que traiga algún equipo que ustedes tengan aquí en Pokémon escudo dejen en la descripción, no en la descripción nada, en los comentarios el código del equipo, el código del equipo para ver, usarlo en los directos para hacer un equipo de préstamos por semana esta semana estoy utilizando este equipo de Mimikyu, Milotic y Dracovic Darmanitan también tengo, Darmanitan Galact no lo puedo ver acá, no puedo ver mi equipo en esta pantallita me van a hacer uno o dos combates, que si no encuentro a alguien más la voy a dejar acá nomás ahí encontramos a alguien por fin está a punto con Toby de rango 1 claro, vamos a encontrar pura gente de rango 1 así como Mario Maker solamente viene el rango D o C según nuestro rango este tipo tiene el amiguito ahí tiene un oye el primero cual es no lo conozco primero tiene un la evolución del Farfetch a puro pájaro casi no tengo ningún tipo de este tipo tendría que destacar sacamos el Mimikyu el Mimikyu y bueno estamos con la opción de hablar y bueno o sea sacamos Mimikyu pero después Arkanen y Volador tampoco y hielo tampoco me sirve ya Dracovic ya vamos a ver que va tiene que estar normal en este segundo combate del video último segundo segundo y último combate de este video topi RUNERIGUS hay tapas RUNERIGUS mira el primer con RUNERIGUS con RUNERIGUS con RUNERIGUS con RUNERIGUS vamos vamos ahora hago el sombratil vamos ahora hago el sombratil ah yo voy bien pulpy bien pulpy bien pulpy y el Mimikyu y 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